Veintiocho. Ok. Noventa. Noventa. Ok. Ochenta y tres. Ok. Muy bien. Ok. Sesenta. Ok. Cuarenta y cinco. Ok. Cuarenta y cinco. Ok. Once. Ok. Ochenta y uno. Ok. Veintidós. Ok. Treinta y dos. Ok. Siete y tres. Siete y tres. Ok. Cinco y cinco. Ok. Nueve y cuatro. Ok. Nueve y cuatro. Ok. Vaya hombre. Treinta y cincuenta y cuatro. Veintiséis. 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 Sí. veintiséis. Veintisiete. Ocho nueve. Veintiséis. 64 queda, ¿no? Claro, tercero. Ok. Gracias, Estefanía. Vale. 55. Ok. Bien. Ok. 30. Ok. Ok. 45. Ok. 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 81. Ok. 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 45. Ok. 45. No ha marcado. No ha marcado. No ha marcado? Ahora sí. Ahora sí. Perdón. No. Ok. Gracias. A ver, está variado. 27, 37, 49, 40, 43, 48. Ok. No, perdón, no. No. 76, 76. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale. ¿Qué pasa? Cero. Me entiendo. Joder, voy a tener. A ver, 7, 1, 7, 4. ¿Sí? Ok. Dardo, voy al primero. Buena. Sí. Empieza, Antonio. A ver. A ver. A ver. A ver. 30. Ok. Pues 30 igual. Ok. 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 Vamos con el fin. 50. Ok. 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 Ok, ok. Ok. Cinco, cinco. Ok. Cuarenta y cinco. Ok. Cuarenta y cinco. Ok. Cinco, quarenta. Buenas. Cuarenta y cinco. Ok. Sesenta. Ok. ¿Ochenta y cinco? Sí. No. Setenta y cinco. Ah, no, ochenta y cinco. Sí, sí, sí. Perdón. Mucho cien. Cinco, cincuenta y ocho. ¿Cincuenta y ocho? Sí. Dos veinte y dieciocho. No veo que, perdón. ¿Me he quitado todo el tiempo? Sí. Sesenta. Sí, es claro, ok, ¿vale? ¿Vale? Vale, vale, ok. Veinticuatro. Ok. Ok. Oh, great. ¡Vaite! ¡Vaite! 31 ¿Dónde ha pegado? ¿En el 12 o en el 9? En el 12 No, 16 Ah, 41 21 ya es ¡Wow! ¡Bien! Ok ¡Pasa tu arrunda! ¡Pasa tu arrunda! ¡Pasa tu arrunda! Ok ¡Agua! ¡Agua! ¿Te pasa otra vez? Muy mal hecho Pues, sí. Oye, no llega. Ok. Siete. Ok. Ahora sí, joder. Sácame los dos primero, Antonio. Sácame los dos primero, Antonio. Vale. Vaya tela. Por abajo. Ok, Estefanía empieza. Vale. Cuarenta y uno. Ok. Sesenta. Ok. Veintiséis. Ok. Ok. Cuarenta y cinco. Ok. Ok. Veintisiete. Ok. Cien. 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 Dos... Cien. Vecindos. Veintiséis. Okey. Cien. Cien. Veintiséis. 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 60 Ok 45 Ok 45 Ok 25 Ok ¿Qué está haciendo? Madre mía, madre mía 20, 45 Ok Madre mía, madre mía 30 Ok Venga, hombre, tío Ah, 21, 22 40 70 Ok Alla, la nota, la repeta Ok 53 y tres. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Antonio? Madre mía, ¿qué podrá? Cero. Veintinueve. Ok. Dardo con el tercero. Adiós, buenas tardes. Ok, Antonio. Vaya. Vaya dos pasajes que hemos juntado. Muy bien jugado. Adiós. Bien. Adiós.